Música 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 Hey muy buenas a todos amigos del sábado y como ven nos encontramos en un blog especial de año nuevo como pueden ver tengo un gorrito ahí de año nuevo bastante chulito pero me lo voy a quitar porque me molesta para grabar y bueno como ven ya me recorté todo esto y tenemos un nuevo amigo yo me loco mira se compro un bueno me compraron un pulpito asi que bueno estoy acabado de levantar si no se han dado cuenta lo importante de este video es que les quiero pues es un video un poco para las metas o lo que quiero lograr en este año 2015 bastante cortito tengo unas metas bastante interesantes diria yo empezamos con traer mas variedad al canal pero antes de traer poder traer toda esa variedad necesito una computadora nueva ahi esta mejor necesito una computadora una computadora nueva y para conseguir eso pues aun estoy reuniendo el dinero para conseguirlo asi que una de mis metas para el canal eso va a ser solo del canal no nada personal una de mis metas para el canal seria poder conseguir el dinero suficiente para comprarme una computadora decente una computadora que me permite mover juegos grandes juegos pesados triple A preferiblemente porque quiero traer pues series distintas otra cosa que me planteo también es comprar un playstation 4 porque me gustaría traer y una capturadora obviamente porque me gustaría traer también juegos de playstation porque pues me gustan porque me gustaría mucho traer juegos de playstation bastante de los modernitos de los nuevos y bueno esas son dos de las cosas mas importantes diria yo con las que quisiera empezar el año espero conseguirla pues bastante pronto diria yo pero bueno con calmita jeje este 2014 que acaba hoy por cierto son las 9 de la mañana aqui en Puerto Rico fue un año de muchisima alegría para mi con lo que respecta al canal me lloro un ojo estoy llorando ya estoy llorando mentira es un año muy interesante para mi sobre todo porque cuando empece este año creo que tenia 72 suscriptores un poquito menos algo asi como 72 suscriptores porque yo empece el canal el otro año en octubre mas o menos no en septiembre y tenia como 70 suscriptores cuando empece el año y en todo un año reuni ahora mismo somos tengo por aqui 1430 mas o menos que quizas a poquito en un año pero para mi es muchisimo porque yo celebro cualquier sub yo veo un suscriptor y yo me alegro muchisimo todo el que me conoce lo sabe cada vez que veo un suscriptor nuevo yo me emociono y bueno que mas queria comentarles queria comentarles tambien que planeo una vez consiga la computadora nueva planeo hacer un video setup que siempre he querido hacer un video de mi habitacion se que la estan viendo pero estoy en planes de comprar unos cuantos posters de series que me gustan de juegos que me gustan y pues pienso hacer un area bastante interesante de juegos otra cosa que quisiera hacer tambien es ampliar la conexion de internet ahora mismo yo tengo como 30 o 40 megas me gustaria llevarlos a 100 megas para poder hacer directos bastante quedate quieto ahi esta para hacer directos bastante buenos y poder pues subir cositas con ustedes otra cosa que me gustaria tambien es poder volver a subir minecraft en el 2015 porque actualmente no lo he podido subir porque el multijugador no me funciona cada vez que entro con un servidor me dice can't reach server lo mismo un error que no se arreglar que lo he intentado muchisimo no se arreglarlo asi que espero que con una computadora nueva se arregle no se ee y mi computadora es una portav una una laptop una pavilion g6 bastante normalita lleve ya unos 2 o 3 añitos asi que tampoco es que mueva el minecraft muy bien mientras estoy grabando y con la generacion del mundo y todo eso pues espero volver a subir minecraft tanto multijugador tanto ee tanto series series que quiero hacer una serie en solitario en survival puro y duro y tambien planeo hacer una serie hardcore pero bueno todo su tiempo voy a ver si lo puedo intercalar entre los videos del proximo año espero pues poder hacerlo y otra cosita que aqui queria comentarles tambien es que espero planear tambien varios sorteos adicionales yo diria unos 4 o 5 sorteos en el año esta mal para empezar pues cositas como claves para juegos ee cositas asi bastante sencillas cuentas premium de minecraft que no he sorteado ninguna pero lo sorteare cuando empiece con minecraft se quiere quedar quieto se quiere quedar quieto hostia bueno y otra cosa que queria hablarles es que todo lo que ha pasado en el canal es simplemente gracias a ustedes porque son ustedes los que pasan horas literalmente viendo mis videos viendo riéndose conmigo poniéndome comentarios dudas preguntas hablándome de cualquier cosa tengo un pelo que paro si no importa ee de cualquier cosa y pues de verdad les agradezco a todos los que se pasan ee aunque sean minutos aunque los que dan like los que comentan los que me dicen yo mo loco no me gusto el video por tal y tal cosa porque eso ayuda a que uno mejore y mi plan para llegar mi plan es llegar a los doscientos mil reproducciones es por cierto para los que no saben este año tambien terminamos con ciento cuatro mil suscript... eh ciento cuatro mil views reproducciones lo cual para mi es un montón pero bueno me alegra muchísimo entonces mi meta tambien para las para los views para las reproducciones del proximo año espero que para cuando haga este vlog el proximo año ya tenga mas barba tambien jeje y espero haber llegado a las doscientos cincuenta mil eh visualizaciones reproducciones views como le quieran decir y ahora mismo tengo mil cuatrocientos treinta eh suscriptores espero llegar al doble no espero llegar mas del doble como me gustaría llegar a las a los tres mil no 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 bueno no es que no estoy seguro quisiera ponerme una meta real para mi yo diria que espero llegar a tener mil suscriptores mas mil suscriptores de un año espero hacer muchisimo mas pero bueno eso no depende de mi bueno si depende de mi por la calidad de los videos otra cosa que por cierto aprovechando que quiero hablar de la calidad de los videos es que espero con la nueva computadora tambien poder llevar los videos a full hd a 1080 porque ahora mismo estan en 760 y en que es hd me gustaría llevar los videos un poquito mas arriba un poquito mas de calidad y todo eso y bueno yo diria que eso es todo solamente me queda agradecerles otra vez decirles que gracias a ustedes es que es posible que yo suba videos que me lo pase tan bien grabando que me divierta tanto editando horas y horas y horas de editar subir renderizar bla 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 de verdad me la paso muy 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 bien y todo es gracias a ustedes al apoyo a los likes asi que espero que me sigan apoyando el año que viene y que vienen muchas cosas nuevas vienen servidores por ahi videos nuevos juegos nuevos tengo ahora mismo 4 juegos que me compre las ofertas de steam que son para subirlos al canal si todo sabe bien y bueno asi que nada amigos solamente quiero agradecerles a todos de verdad muchisimas muchisimas gracias por el apoyo por todo y que este año les traiga todos que bueno que este año les traiga no que ustedes puedan cumplir todos los retos que se pongan asi que ponganme en los comentarios que retos se pusieron para este 2015 que es lo que quieren lograr este año yo me loco quiero ser millonario bueno pues allá tu y si eres millonario comparte asi que nada amigos espero que les haya gustado el video de hoy si les gusto like y comentar por favor y hasta el proximo video adios gracias gracias